Las oficialías del Registro Civil en Tampico, en coordinación con el sistema DIF porteño, continúa invitando a las parejas que desean legalizar su situación a que se inscriban dentro de la sexta campaña estatal de matrimonios colectivos, misma que se realiza del 4 de enero al 11 de marzo. Esperanza Cerratos Volado, titular de la primera oficialía del Registro Civil en este municipio, dijo que por estadísticas son un gran número de parejas las que aprovechan esta campaña para legalizar su situación, la cual es totalmente de forma gratuita, solo acudiendo al sistema DIF local u oficialía primera o segunda de esta ciudad. Sí, nosotros ya comenzamos la campaña, invitamos a todas las parejas que vivan en Unión Libre a que asistan al DIF municipal aquí en Tampico, donde la señora Silvia Alcaraz los va a atender con mucho gusto y les vamos a dar su solicitud para que puedan legalizar su vida como pareja y le den certeza jurídica a sus hijos. Esta campaña es muy importante porque de alguna manera ellos van a legalizar, pueden poner a sus hijos en el seguro, pueden aprovechar todos los beneficios que el gobierno del estado da, teniendo su certeza jurídica como parejas. Ahorita invitamos a todos porque no tenemos muchas parejas que han venido y quisiéramos que todo Tampico esté legalmente casados. Platicó que entre los requisitos para las parejas es ser mexicanos mayores de 18 años, residir en territorio tamaulipeco, acta de nacimiento de los pretendientes, identificación oficial de salud prematrimonial, dos testigos por cada pretendiente, así como el haber recibido pláticas para evitar la violencia intrafamiliar impartidas por el Instituto de la Mujer. Tenemos hasta marzo para que ellos puedan venir a hacer su trámite y ellos en el mes de marzo les diremos qué día va a ser el matrimonio, pero nosotros mientras les podemos y les vamos a ir haciendo su expediente y ellos ya pueden tener la seguridad que van a tener su ser. Todo esto es en forma gratuita. ¿En qué horario pueden acudir? De 8 de la mañana a 4 de la tarde al mismo municipal y si les queda cerca algún registro, ya sea aquí con nosotros en la primera oficialía o con la licenciada Astrid en la segunda, con mucho gusto los atendemos. Cerratos Volados comentó que esta es una buena oportunidad, sobre todo a las parejas que tienen hijos, ya que con el acta de matrimonio se puede dar trámite a otros documentos claves para las garantías de toda la familia. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.